¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Y allá atrás se ve gente también que ya los van a ver, ¿eh? Estamos acá en la Salamanca, en La Plata, un bastión de la cultura hoy en día, un lugar donde podemos mostrar lo nuestro, donde se puede comer una empanada criolla, donde se puede escuchar milongas, chacareras, zamba, toda la diversidad musical que tiene la Argentina, que es muy amplia, y me acompaña un amigo, que juntos vamos a hacerle un par de preguntas al dueño de casa. Y los voy a alargar solitos los dos. El primero de ellos se llama, ¿usted lo conoce? Emanuel Gaboto, payador de Dolores, y el otro amigo se llama Luis Salamanca, el dueño de casa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, bien Adrián. Gracias por esta oportunidad y estas lindas reuniones que a través de una plataforma moderna puede mantener la vigencia de las disciplinas artísticas de otrora. Y dentro de esas reuniones La Plata ha sido no solamente la capital de la provincia, sino también la capital de los afectos de la sangre de Adrián y también de los afectos artísticos. En esta jornada con Jorge Suárez, con Jorge Víctor Andrada, y también con Luis Salamanca, que aparte de toda su historia, que su nombre apellido, su propio apellido lo dice, esta casa, con lo que cuesta hoy en día mantener un año algo, un año cuesta mantener un matrimonio, cuesta mantener un disco, cuesta mantener una guitarra, pero mantener 40 años una casa abierta a la cultura debe haber sido seguramente, es algo épico. Y eso lo logró Luis, que tuvo un comienzo, que estaría bueno que nos lo cuente, que es cuando vino por primera vez en un tren que debe ser bastante distinto a los de ahora, a la capital o a la plata de Jujuy. Luis, querido. ¿Cómo te llamas, Manuel, Adrián? Buenas tardes. Sí, la primera vez que viajé a Buenos Aires en el tren Belgrano, no existe ya hace un tiempo, asiento de madera, clase de segunda. ¿Dónde lo tomó? En Jujuy. ¿Usted nació en Jujuy? Sí, sí, nació en Jujuy. Bien. Y 72 horas viajé. 72 horas. Tiempo para meditar, ¿no? Y había partes donde iba tan lento que te podías bajar y volvías a subir. Porque encima llovía en algún lugar, trochangosta, e iba muy lento. ¿Cuántos años tenía usted? 18. ¿Y en qué pensaba en ese viaje? ¿Qué, qué, qué? Yo me imaginaba, no había los medios que hay ahora. Entonces, la radio y el diario, con suerte. Y no hacía muchos años, yo empecé a ver televisión cuando tenía ya 16 años. Muy bien. Pagábamos a una vecina para ir a ver, pagábamos un barquito. ¿Me acuerdo? ¿Un barquito? A ver 5 centavos para ir a ver televisión a una vecina. ¿En qué lugar nació usted? ¿En Jujuy? ¿En dónde? En San Salvador. Claro, fue una casualidad porque en esa época en Jujuy no había hospitales tan de buen cuidado, digámoslo así. Una de mis abuelas le dijo a mi mamá que, porque mi mamá y mi papá vivían en la Quiaca, en la frontera. Y andaban siempre por el trabajo en distintos pueblos. Y finalmente, bueno, para tener los hijos, fueron a San Salvador. Pero después de ahí, prontamente volvimos a la Quiaca, Maimara, en Maimara viví muchos años, que es mi lugar, digamos. Yo reconozco mi pueblo. No nací ahí, pero viví ahí unos años importantes de formación y todo eso. Formación musical también. Claro, cultural. Cultural, digo yo, porque... Viste acá, una de las cosas que me pasó en Buenos Aires, de las primeras, que yo venía con mucho orgullo por ser folclorista. ¿Viste? Pero resulta que me encontraba por ahí en algunos lugares donde fue ser folclorista, era mal visto, ¿viste? Por lo que ya sabemos. ¿Ha cambiado eso? Yo creo que sí, en parte, pero hay gente que no está entendiendo bien, ¿no? Y me gustaría puntualizar eso. Porque tengo una charla justamente del sistema en el UNA, en la Universidad Nacional de la Arte, y el tema es esto que estamos hablando. Porque el folclor ha sido vinculado siempre a los procesos militares, por ejemplo. O como se lo ve muy conservador, muy... El tradicionalismo se lo vincula con el patrón de estancia, dice el ejemplo. ¿Te imaginas de Maimara? No había mucha distancia. No, no. Y era un orgullo ser folclorista, y lo sigue siendo, yo me reconozco como folclorista. Pero no entendía por qué eso. Lo entendía acá. Y más después del proceso militar, en muchos ámbitos que estábamos, lo vinculaban al canto sin fundamento, por decirlo así, ¿no? No contestatario, no revolucionario, una cosa así. Y justo casi todo lo contrario. Claro. No, pero aparte, es ignorancia, te diría, ¿no? De quiénes somos nosotros y cómo somos. En Argentina hay varios argentinos, no hay una de aquí. Y como hay muchos argentinos en una gran diversidad, hay muchos haciendo burradas y otros no tanto. Es así. Pero tenemos que aprender a reconocernos y a valorizar también. Y eso es un problema cultural. Y yo veía que, a mí, al principio no sé qué decir, porque de repente sentir que alguien te diga, por ejemplo, me acuerdo en el 92, el famoso, los 500 años, ¿no? En 1992, 500 años de la conquista, hubo un panel ahí en la Facultad de Derecho. Y había gente de México, de otros países, y de acá de Argentina. Y también, cuando yo me presenté, dije, folclorista, dio varias vueltas, ¿viste? Y cuando empezaron algunos, cuidado con los pseudo-folcloristas, porque folcloristas, siempre vinculados a los procesos. Entonces yo ahí empecé a sacar la lanza, y me empecé a buscar cómo explicar eso mejor. Y entonces yo digo, para mí folclore no es algo quieto, es algo que se mueve. Es algo que se mueve, y aparte, algo que se mueve, pero concentrado en las raíces que uno tiene. Y eso es, el folclore es la cultura misma de los pueblos. Si eso se fuera considerado así, si no sale incluso la palabra, otro sería el país. Porque el ámbito donde se desarrollan valores como los que hoy están en falta, la pertenencia, la identidad, la socialidad de los valores, de los pibes, la educación, bueno, tantos valores, en el ámbito del folclore se desarrolla eso. Por ejemplo, el respeto, generacional, estar con los... Yo tengo siempre en cuenta la anécdota. De la diversidad también, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, un Goya con un paisano de la Pampa, la diversidad, pero el respeto por sobre todas las cosas, ¿no? Por supuesto. No, y aparte, el mestizaje cultural que nosotros tenemos ya es... tiene muchos años. Nos hacen creer que somos muy distintas, pero no es así. La Pampa, yo les decía otra vez más, Pampa es un vocablo que yo, no es un vocablo de aquí, de la Pampa, de la provincia de Buenos Aires. Pampa es llano, y por eso en el altiplano, no es altiplano, es altipampa. No se dice altiplano, se dice altipampa. Plano, pampa. Claro. Entonces, eso es quecha. Yo voy a decir cómo. Y sí, lo que pasa es que no te enseñan eso. En el Mardín Fierro hay varias palabras. En el Mardín Fierro hay 33 palabras. Pucho, Chinita, Chiripá, Ancha, Chacra, y así. Y techunga es la pierna. Este, ¿qué más? Cara. Cara, pie. Rostro. Claro, no decimos nosotros el español, en tu rostro, bueno, habrá algunas canciones, sí, pero nosotros decimos cara. Entonces se ponen cara. Y es quecha. Y sí. Y cómo, no decimos vamos al estadio, o se dice, pero decimos vamos a la cancha. Sí. Cancha es un lugar así, como el que es, para hacer un juego, y eso es quecha. Quiere decir que ya, antaño, había un mestizaje cultural importante, y que nos debería obligar a pensar que la integración es mucho anterior a la tontería que se habla después, viste, de esto de que, no, vos soy acá, de allá, somos todos del mismo lugar. Entonces yo aprendí eso, a interpretarlo, precisamente cuando había gente que venía y me increpaba un poco, viste, porque, a ver si somos, si soy argentino, si soy peruano, si soy boliviano, viste, y yo no reniego eso, porque soy un poco todo eso, mis viejos, mis padres son de Jujuy, pero sus abuelos son de Bolivia, de Perú, y demás al norte, entonces, ¿cómo no voy a ver el territorio de otro modo? Yo lo veo de otro modo. Argentina es una partecita, un continente. Entonces, cuando nosotros aprendamos eso, vamos a hacer un país en serio, integrado, respetuoso, ¿verdad? Somos unidad. Claro, es un continente amplio, una gran diversidad, pero los que vinieron de Europa, a ver si hay una disputa de la argentinidad, viste, el mismo presidente, hace poco, soy europeísta, dijo, dijo él, soy europeísta, lo dijo con una gracia, como diciendo, y vamos con eso, viste, una cosa así, un desastre que alguien diga así. Yo veía el criollo, bueno, ustedes pueden saber, ¿cómo aparece el criollo? Cuando la, en los manuales de historia está, porque aparte lo ponderaban así. El criollo es el hijo del español y española nacía acá. Ya hay en esa definición, hay una idea de un argentino, muy claro, como que excluyendo todo lo que había antes acá, excluyendo al mestizo, porque cuando vino el español, se mestizó con las indias argentinas, durante cien años, durante cien años hubo un mestizaje, hasta que la iglesia advirtió eso, como viste el ganado cimarrón que se mestizó acá, cuando vieron los hijos bastardos para la historia argentina, durante cien años, imagínate, algo pasó, digamos, algo pasó, y ese mes claro, entonces el argentino viene de esa historia, negada, ¿no? Entonces ahí, los vagos me dijeron, no, no, vamos a ser el ser de estas pampas, de este río de la plata. Y me hace el criollo, el hijo del español y española nacido acá. Entonces, bueno, ya de, fijate, ¿de qué época hay una disputa de la argentinidad? ¿Qué es el argentino? ¿Viste? Y eso no se salda todavía, porque nos pasa a nosotros, que tenemos raíces indígenas, todo el tiempo nos pasa, usted es argentino, ¿viste? Y a mí no me ofenden de eso, pero me sale un poco, ¿viste? La cosa y yo digo, y sí, desde antes que usted, seguramente. Claro, estamos hace miles de años acá. Maestro, esto da para charlar, pero tenemos uno de los invitados que está medio corto de tiempo. ¿Podemos seguir hablando con usted en un rato? Sí, aprenden más. Emanuel. Va a ser realmente muy fructífero para vos y para todos los que vamos después a disfrutar del aprendizaje, de la enseñanza de tanto camino de Luis, todos los pensamientos profundos que tiene, que aparte tiene su fundamentación, porque más allá de los títulos de un pensamiento, va a terminar siendo más importante el fundamento del título que el título en sí. Bien. Te pido disculpas, Emanuel, porque digo, vamos a hacerle la entrevista media, pero bueno, es tanto los temas y lo que sabe acá don Luis, que a mí por lo menos me da un paseo hermosísimo y es lindo cuando uno se encuentra con alguien que realmente sabe y del cual uno aprende. Gracias, maestro, por su humildad y por su contenido y por compartir, que eso es digno de destacar. Y gracias, Emanuel, una vez más por juntarme acá todo este material hermoso y... Salamanca. Perdón. Vamos a agregar, pues. Salamanca es un hombre español. Viene España, es una ciudad. Claro, Salamanca. Y la universidad. Salamanca. Los paisanos argentinos, cuando viene el español y se mestiza toda la cultura también, el español bautizó lugares como Salamanca. porque ya en España está la universidad. Es la universidad más antigua de Europa hasta entonces. Y también ahí, en España yo fui porque fui a conocer la universidad, el pueblo, la ciudad. Y había unas cuevas a 15 o 20 kilómetros donde se juntaban los paisanos escapándose del régimen de la universidad y se ponían a cantar, a recitar, ¿no? Era como un... Cuando viven acá los españoles veían eso en los fogones, la gente alrededor de un fuego intercambiando saberes, pareceres. El origen de Salamanca es ese. Intercambiar, saber. Y entonces de ahí lo toman las canciones, ¿no? Pero la iglesia ¿qué hizo? Le dio el valor negativo. Le dijo, no, son los herejes los hijos del diablo y es lo que sobrevivió. En las canciones es lo que sobrevivió. Sin embargo, acá nos estamos haciendo lo que el verdadero sentía de la Salamanca que estamos intercambiando, poniendo ahí, ¿viste? El saber, la cultura, eso es la Salamanca. Le estamos haciendo honor al nombre. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Amigos, gracias por estar ahí. Si les gusta, compartan, ya saben, un abrazo grande, seamos felices, disfrutemos la vida, sigámonos cultivando y cuidando por sobre todas las cosas. Se viene un segundo video con el maestro Luis Salamanca. Claro que sí. es un segundo video de la Salamanca.